En las noticias dialogó este miércoles con el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien está de correría por el Magdalena Medio, promoviendo a los candidatos del Centro Democrático para las elecciones de octubre próximo. Bueno, muy agradecido con ustedes, queridos periodistas. No obstante las dificultades políticas, me da mucho gusto venir a Barranca Bermeja. Agradecerle a los ciudadanos que apoyan estas banderas en un momento muy difícil del país, cuando tenemos una muy buena lista al Consejo, integrada entre el Centro Democrático y el Partido de la U. Y tenemos candidatos en muchos municipios del Magdalena Medio. Como usted pudo oírlo esta mañana, recordé qué hizo nuestro gobierno y qué desafíos tiene el país hoy. Uribe hizo un análisis para este informativo sobre el estado actual de la compañía de petróleos Ecopetrol. El actual momento es muy preocupante. Cuando yo llegué a la presidencia, Ecopetrol valía 8 billones. Con las decisiones que tomamos, por ejemplo, toda la reparación de la planta de hidrotratamiento. Segunda, con la capitalización. Tercero, la revisión de la convención, prácticamente en contra del abuso. Si no hubiéramos revisado la convención, Ecopetrol iba rumbo a desaparecer. Igualmente, Uribe habló sobre las amenazas que se ciernen en relación con las elecciones de octubre. Nosotros en el Centro Democrático hemos sufrido en muchas elecciones. Y ahora hay una preocupación generalizada. Porque los grupos violentos en muchas partes del país restringen la democracia. Empiádese por mis compañeros del Centro Democrático. Que los grupos violentos les prohíben ir a muchos sitios de Colombia. Pero me da mucho gusto saludarlos a ustedes en Barranca Bermeja. Sé que aquí tengo mucha oposición. Pero mire, les cuento esto. Cuando yo llegué, encontré una Barranca Bermeja triste. Había sido dominada durante muchos años por las guerrillas. Y había una creciente expansión paramilitar. El gobierno que presidí desmontó los paramilitares. Contrario a lo que dicen mis adversarios. Finalmente, el expresidente Uribe respondió así a la pregunta del por qué el antiuribismo en este territorio. Hombre, ¿qué le digo? Yo creo que nuestro gobierno del país mejoró. No quedó perfecto. Pero mejoró la seguridad, mejoró la economía. Basta registrar la evolución de las cifras de Ecopetrol en ese tiempo. Empezamos la reducción de la pobreza. Los que no pudieron derrotarnos por nuestros logros ni por nuestras tesis, nos han derrotado con la infamia. Le han creado una leyenda negativa a los jóvenes. Pero hay que recordar, como lo voy a recordar hoy en Puerto Boyacá, el paramilitarismo lo creó la guerrilla. La guerrilla produjo una reacción ciudadana porque durante muchos años la guerrilla masacró a los colombianos en este Magdalena Medio y no había autoridad efectiva. En la intervención ante los asistentes en un céntrico hotel de la ciudad, Uribe manifestó su respaldo al general Juvenal Díaz como candidato a la gobernación de Santander. Gracias.